Música Buenas tardes. Hace tres años, un profesor de emprendimiento social de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde estaba estudiando yo un máster, me recomendó que leyera la biografía de Jane Adams. Jane Adams nació en 1860 en un pueblecito cerca de Chicago, en el seno de una familia acomodada. Cuando Jane tenía 21 años, había perdido ya a su padre y a su madre. Jane sufría graves problemas de espalda y fuertes depresiones, a lo que se unía el que no sabía qué quería hacer con su vida, lo cual le inquietaba enormemente. Decidió, para pensar y para encontrar su camino, emprender un viaje junto con unos familiares a Europa. Estando allí en Europa, en Londres, una noche, viajando con otros turistas, el carruaje donde viajaban se paró frente a un barrio muy pobre de Londres. Allí Jane vio una pobreza como no había visto nunca. Familias enteras en la calle, pasando frío, casi sin ropa, comiendo comida en muy mal estado. Jane quedó impresionada. Tanto que en los siguientes días no se atrevía a mirar a las callejuelas por si acaso se encontraba con una escena similar a la que había visto aquella noche. Conforme avanzaba en su viaje, Jane fue cambiando un poco su actitud y poco a poco fue sintiendo más atracción y más interés por conocer las zonas más deprimidas de los lugares donde viajaba. Se dio cuenta de que ella quería ayudar. Pero ¿cómo? Volvió a Chicago, una ciudad que por aquel entonces estaba creciendo a un ritmo frenético la población, donde había barrios de los más pobres de Estados Unidos, donde la corrupción de los políticos no permitía que hubiera mejoras en la ciudad, donde miles de personas pasaban frío en invierno porque no tenían calefacción, no tenían escuelas, no tenían agua. Jane decidió adquirir y acondicionar una enorme casa, una mansión en medio de un barrio de chabolas en Chicago. Para que fuera un lugar donde cualquier persona de cualquier edad pudiera ir y pudiera, de una manera diferente a como se hacían entonces las cosas, donde los ricos daban dinero a modo de caridad a los pobres, la gente necesitada de allí pudiera empoderarse. Un lugar donde aprendieran a leer, donde aprendieran matemáticas, donde aprendieran gimnasia, un lugar de aprendizaje, de encuentro, un lugar de cobijo. En este lugar, en este centro, en la Hull House, Jane encontró su manera de cambiar el mundo. Y ya el resto de su vida se dedicó a ayudar a los demás. Fue una firme defensora de la paz y del voto de la mujer. Y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1931. Cuando leí la biografía de Jane Addams, la verdad es que me conmocionó. La leí en un momento en el que yo también estaba encontrando mi manera de poder ayudar. Yo había ido a esa clase en la universidad buscando mi manera de poder poner un granito de arena. Meses antes, había aterrizado en Estados Unidos por primera vez y había vivido las desigualdades sociales de una manera que no las había vivido antes. Algo que me hizo parar y pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo he tenido las oportunidades que he tenido en la vida que otra mucha gente no ha tenido nunca? Esta soy yo de pequeña. Estoy feliz. Se nota que tenía muchas oportunidades. O bueno, al menos la oportunidad de comer y de comer bien es obvio que la tuve. Pero hay millones de niños en el mundo y de personas que no han tenido ni una sola de las oportunidades que yo he tenido, que a mí me han venido dadas. La oportunidad de vivir en un país en paz, la oportunidad de tener comida y de tener agua, la oportunidad de estudiar. Hay muchas personas en el mundo, todos lo sabemos, que están sufriendo mucho. Más de 800 millones de personas adultas no saben ni leer ni escribir. Más de 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Y más de 2.500 millones de personas no viven en condiciones de salubridad adecuadas. También en nuestro país sabemos que hay muchas personas que están sufriendo mucho. Yo no viví una realidad como esa. Lo que pasa es que, siendo consciente de eso, me hice una pregunta. Bueno, ¿qué puedo hacer yo por ayudar? Quizá los que estamos hoy aquí formamos parte de cuánto, del 5 o del 10% de la población mundial que mejor vivimos respecto a que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Yo creo que la pregunta debería ser, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por el otro 90 o 95%? ¿Sentimos la responsabilidad que tenemos para mejorar la realidad que nos rodea? ¿O nos conformamos admitiendo que hemos tenido mucha suerte de nacer donde hemos nacido y de tener las oportunidades que hemos tenido? Vivimos en un contexto muy complicado. Los problemas sociales van en aumento. Los gobiernos no llegan ni van a llegar a poder cubrir esas necesidades sociales. Y las organizaciones sociales, al menos en nuestro país, últimamente han sido muy fuertemente dependientes de financiación pública. Algo que ya se ha acabado y que está haciendo que estas organizaciones estén sufriendo mucho para poder continuar llevando a cabo su emisión social. Es en un contexto como este donde el emprendimiento social está cogiendo mucha fuerza. Las empresas sociales son organizaciones que nacen con un fin social, que nacen para cubrir una necesidad social, pero que buscan ser sostenibles económicamente por ellas mismas. Participan del mercado, venden productos y servicios a través de los cuales generan los ingresos que necesitan para poder funcionar. Son empresas que no buscan maximizar su beneficio económico, sino su impacto social. Empresas que buscan ayudar a personas, que buscan empoderar a las personas. Si vemos la diapositiva, vemos cuatro tipos diferentes de organizaciones. En la parte más baja vemos las organizaciones sociales. Organizaciones que nacen para llevar a cabo un fin social o una acción humanitaria. Pero organizaciones que no les preocupa la rentabilidad económica porque son organizaciones que se financian a base de financiación externa por parte de otras organizaciones o de gobiernos que permiten que con esas financiaciones las organizaciones sociales puedan llevar a cabo su misión. En el otro extremo, en la parte de arriba, tenemos a las empresas, lo que podríamos llamar empresas tradicionales. Empresas que buscan maximizar su beneficio económico. Empresas que siguen el principio de Milton Friedman de que la única responsabilidad de la empresa es incrementar el beneficio para sus accionistas. Por su parte, las empresas socialmente responsables son empresas que entienden que su responsabilidad no es únicamente la económica, sino que tienen una responsabilidad hacia sus empleados, hacia las comunidades donde operan, hacia el medioambiente y actúan en consecuencia. Por último, las empresas sociales son empresas que están cerca de las organizaciones sociales porque, como ellas, tienen un objetivo social, una misión social. Pero, a diferencia de estas, generan ingresos por su propia actividad que les permiten ser autosostenibles económicamente. Saba Gould es una chica que creció y que nació en Pakistán. Saba tuvo la oportunidad de estudiar ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estando allí como estudiante, conoció a través de otra emprendedora social la historia de una niña pakistani que en los años 90, dado que no podía ir a estudiar porque solo podían estudiar los niños, se hizo pasar por un chico para poder tener acceso a la educación. Al conocer esta historia, Saba se quedó impresionada porque ella, aun siendo pakistaní, había tenido otras oportunidades. Saba era consciente de que para romper el círculo vicioso de la pobreza, la educación es fundamental. Y que, por desgracia, hay millones de niños en el mundo que cada día tienen que elegir entre estudiar o trabajar para que sus familias puedan sobrevivir. Hay organizaciones que ayudan a estos niños y a sus familias para que puedan acceder a la educación pues haciendo la educación gratuita o casi gratuita. O incluso incentivando que vayan pagando a las familias para que los niños no vayan a trabajar y vayan a la escuela. Esto está consiguiendo que haya más niños que puedan estudiar. Pero no es sostenible el dar dinero a las familias y el dar dinero. Por eso Saba creó Bliss, una empresa social con un enfoque totalmente diferente. Las niñas, que es con quien Bliss trabaja, van a la escuela, reciben la formación habitual y tras ello tienen una hora en la cual las niñas ayudan a crear bolsos como los que veis aquí, bolsos de diseño de alta costura que Bliss como empresa vende en el mercado a través de tiendas y a través de internet, a través de lo cual genera los ingresos para dárselos a estas niñas y a sus familias. De tal manera que ellas, con esa hora extra de clase, pueden incluso ganar más dinero de lo que hacen trabajando como trabajan con sus familias. Además, durante estas horas extra, ellas reciben, las niñas, reciben formación en emprendimiento y en gestión financiera para que en el futuro ellas también puedan crear sus propias microempresas y puedan generar así más ingresos para ellas y para sus familias. Como veis, un enfoque diferente de aproximar el problema. Jane Chen es una chica con experiencia en el mundo de la salud, en países en desarrollo. Un día, junto con otros compañeros de clase, se enfrentó al reto que se les había planteado de salvar la vida de millones de niños que nacen de manera prematura en vías de desarrollo, en zonas rurales. Como sabemos, las incubadoras necesitan electricidad y las incubadoras son aparatos que cuestan mucho dinero, algo que es inaccesible para estos lugares. Lo que hace que las personas que tienen niños prematuros en estos países recurran a soluciones muy caseras, a poner a los niños debajo de bombillas que dan calor o ponerlos junto a agua caliente, algo que no es efectivo y además no es seguro. Jane, junto con sus compañeros, han creado en Brace, que veis aquí, es como un pequeño saco de dormir donde detrás hay un bolsillo donde se introduce una placa con cera que se calienta con agua caliente. Y esto permite mantener la temperatura del niño constante, de tal manera que pueda seguir desarrollando sus órganos y pueda sobrevivir a pesar de ser bebés prematuros. Cuatro millones de niños mueren cada año por nacer de una manera prematura. En Brace, como veis, es portátil, es seguro, no necesita electricidad y además es muy barato. Vale alrededor de unos 25 dólares. Otro ejemplo de empresa social. Y es que el emprendimiento social, estas empresas sociales están cogiendo fuerza. Cada vez cogen más fuerza a nivel mundial. También en nuestro país, emprendedores sociales como Cristóbal Colón de la Facheda, como Francisco Polo de Actuable, ahora de Change.org, o la emprendedora social valenciana Pilar Mateo con Ines Fly, están consiguiendo, gracias a sus empresas, crear impacto social positivo aquí en nuestro país y también en otros lugares del mundo. Como decía, el movimiento del emprendimiento social está cogiendo fuerza, pero no es suficiente. Necesitamos más empresas sociales que acaben con los problemas, con los retos a los que nos enfrentamos. Y por tanto, necesitamos más emprendedores sociales que crean este tipo de empresas. Necesitamos apoyar a estas personas que tienen la visión de un mundo mejor gracias a su propia acción y que están dispuestos a sobrellevar y a enfrentarse a todas las barreras y todos los retos que ellos les suponen. Hace dos años, cuando me gradué de la universidad, decidí volver a España y fundar SocialNest. Una organización que busca ser un trampolín para los emprendedores sociales. Y no solo eso, que busca también ser una plataforma para que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier organización que quiera contribuir a mejorar el mundo pueda hacerlo. SocialNest es una organización pionera en España. Estamos ayudando a emprendedores sociales trabajando para mejorar la vida de niños hospitalizados. Trabajando para ayudar a personas con discapacidad a que lleven una vida más independiente. Que están trabajando para que las organizaciones sean más sostenibles o para reducir los desechos en el planeta. Ayudamos a estos emprendedores dándoles formación para darles las herramientas y los conocimientos que necesitan para crear este tipo de organizaciones. Les ayudamos a través de mentorización, donde profesionales, expertos y jóvenes con talento orientan y guían a los emprendedores sociales en la puesta en marcha de sus proyectos. Damos visibilidad a sus proyectos, a sus necesidades. Les apoyamos en el camino difícil de emprender. Afortunadamente, no lo hacemos solos. Estamos creando un ecosistema de apoyo al emprendimiento social, donde todos tenemos cabida. También, por supuesto, vosotros. Contamos ya con una comunidad de personas, de más de 50 personas, entre ponentes y mentores, que están colaborando con nosotros para ayudar a los emprendedores sociales. Pero necesitamos más, necesitamos más personas, más empresas, más organizaciones que quieran poner su granito de arena y quieran hacerlo a través de SocialNest y de los emprendedores sociales. Y por eso os animo a que lo hagáis. Os animo a que si tenéis algún problema social o algún problema medioambiental que habéis identificado, que os enfada, que os molesta, que queréis ver acabado, que hagáis algo, que actuéis, que emprendáis. Si no queréis emprender, tenéis conocimientos, tenéis talento, tenéis quizá tiempo, quizá recursos, vosotros, vuestras empresas, vuestras organizaciones, que realmente, puestos en valor, pueden ayudar a mejorar el mundo. Os animo a que lo hagáis. Porque como decía Jane Adams, no habría nada peor que el miedo a saber que hemos abandonado muy pronto y que nos dejamos un último esfuerzo por gastar que hubiera sido el que realmente hubiera salvado el mundo. Me gustaría que no nos quedáramos con el miedo, con ese miedo a saber que podríamos haber hecho mucho más por mejorar el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.